El café fue declarado símbolo nacional el 28 de julio de 2020 por la importancia de este cultivo en el desarrollo económico, social y cultural de Costa Rica a lo largo de su historia. Casi desde el nacimiento del país como nación independiente, el café fue la base de la economía y principal motor del desarrollo nacional. En la actualidad, la temática del café es uno de los motivos más representados en las artes, las artesanías, el folclor y la cultura popular. Costa Rica, reconocido mundialmente por la calidad de su café, cuenta con unas 84 mil hectáreas cultivadas y unos 50 mil productores. En la actualidad, el café es el tercer producto de exportación del sector agrícola después del banano y la piña. ¡Gracias! ¡Gracias!